Se vaya en paz. Se vaya en paz. Y yo quedo en paz. Yo quedo en paz. Y mi corazón está. Y mi corazón está. Y siempre estará. Y siempre estará. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Nublará. Nublará. Este sentimiento de amor por ella. Este sentimiento de amor por ella. Pero es momento de que te vayas. Y nosotros te lo permitimos. Libero y suelto. Permito que sigas tu camino. La pérdida de un ser amado. Es definitivamente una de las pruebas más dolorosas y difíciles de superar. Por las que puede atravesar una persona a lo largo de su vida. Pero cuando esa pérdida se refleja en la mujer que nos dio la vida y más aún cuando ni siquiera tenemos la oportunidad de despedirnos de ella, se vuelve aún más complicado debido a la enorme sensación de vacío, culpabilidad y sufrimiento que provoca nuestro corazón. Ese es el caso de una familia que no pudo completar su proceso de duelo, pues no tuvo la oportunidad de decir adiós a su madre en los últimos días debido a los complicados momentos que estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, desde hace algún tiempo se han presentado varias manifestaciones sobrenaturales en su hogar que les hace sentir que ella intenta comunicarse para tranquilizarlos y darles un mensaje de amor. Este que mueven objetos, que encienden luces, que en la noche, las cazuelas acá en el lavadero sonaron, así como si las hubieran puesto, que estuvieran lavándolas. Estábamos mi esposo y yo en este cuarto y digo, nos quedamos los dos así como que, si lo escuchaste. En lo personal, en mi casa, yo no vivo aquí con ellos, también hemos tenido ciertas manifestaciones de lo que es de parte de mi nieto, tiene cuatro años, cinco años. Convivió muy poco con mi mamá y hay un hecho hace poco, estaba jugando con un cuchillo y dice que su tita lo regañó porque estaba con el cuchillo. Entonces, pues eso es lo que nos mueve, que él al parecer la observa, platica con ella. De hecho, el domingo pasado tuvimos una reunión, el sábado me dice mi esposa, dice, tu nieto, dice que tu tita está feliz, está llorando, pero está feliz. Para mí ha sido muy duro porque no le pude decir adiós, o sea, ese día que se la llevaron, yo lo único que le dije, vas a regresar, ¿estás bien? Ella no le gustaban los hospitales, o sea, siempre me decía, es que no me, o sea, al hospital no. Yo le dije, vas a estar bien, nomás vas a ir a que te chequen, ya no regresó. Entonces yo, pues siento como culpa de que, pues no, no hice algo por ella. Este, ella ya no me vio, pues no sé, esa es la parte que yo quiero decirle, pues que me perdone. Nosotros acudimos a esta vivienda acompañados de nuestra especialista con la intención de ayudarlos a cerrar este ciclo y permitirles decir adiós espiritualmente a la autora de sus días, para sanar sus heridas emocionales y al mismo tiempo darle luz a ella para que pueda trascender en paz. Esta noche estamos en otro caso, un caso un poco diferente. Madeline, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos, y sí, definitivamente diferente. Aquí tuvimos, desde que entramos, está la presencia de, para mí, muchas personas no lo pueden ver, pero atrás, en el lugar donde comúnmente estaba Doña Margarita, se manifestó cuando nosotros llegamos y les estuve preguntando a los chicos de la casa que, donde ella generalmente estaba, porque yo la veía ahí en la puerta y después, este, obviamente, su lugar preferido, ¿verdad? Y donde toda, toda la energía está alrededor de ese lugar, entre la puerta y el sillón. Ahora aquí la gran pregunta, la gran incógnita, ¿la dejarán ir? ¿Se quedarán? ¿Qué es lo que ellos quieren, quieren trabajar con ella? Ya le pusimos una luz, tengo un agua preparada, está preparada para poder trabajar, y bueno, pues... Ok, ¿de este lado se encuentra ya su familia? Sí, definitivamente. ¿Es complicado a veces los casos donde no logran despedirse a tiempo de las personas que trascienden o parten, y en muchas ocasiones se quedan atrapadas? Dentro de la decisión que ellos quieran tomar, de si permitirle irse o permitirle quedarse. A final de cuentas, tampoco es decisión de nosotros, es decisión de ella, si ya cumplió este ciclo, ella se va a ir, con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento, ¿por qué? Porque ella tiene que evolucionar. Entonces, sí es importante que estén todos ustedes conscientes de esa parte, de que es parte de la evolución, y ahorita que podamos trabajar esta parte del perdón, de liberarnos, en ese momento veremos qué decisión toma ella, porque también es cerrar ciclos. Voy a pasar a este lado. Y creo que es muy importante cerrar los ciclos. Muy buena noche. Gracias. Buenas noches a todos. Creo que a partir de aquí yo intervengo muy poco, porque esto es lo que tú haces, entonces yo no colaboro más que tú me pidas algo que necesites. Aquí estoy, y si me surge alguna pregunta, te la haré de acuerdo. Claro, con muchísimo gusto, gracias por tu apoyo. Gracias, manita hermosa, así. Ay, qué calientes están. Yo, veas tu nombre, yo, Celia Margarita, me perdono, me libero, me libero, permito sacar de mí, sacar de mí, estos juicios y creencias de culpa, estos juicios y creencias de culpa, porque bajo el estado de la gracia de la divinidad, bajo el estado de la gracia de la divinidad, fue el momento perfecto, el estado perfecto, fue el momento perfecto, el estado perfecto, y tengo que permitir, y tengo que permitir, sin juicios, sin juicios, sin creencias, sin creencias, que mi madre se vaya, que mi madre se vaya, se vaya en paz, se vaya en paz, y yo quedo en paz, yo quedo en paz, en mi corazón está, en mi corazón está, y siempre estará, y siempre estará, nada ni nadie, nada ni nadie, nublará, nublará, este sentimiento de amor por ella, este sentimiento de amor por ella, divinidad, divinidad, manda la luz, manda la luz, mis juicios, mis juicios, mis memorias, mis memorias, y mis creencias, y mis creencias, sobre este dolor, sobre este dolor, sobre esta culpa, sobre esta culpa, y permite, y permite, que encuentre la paz, que encuentre la paz, inhala y exhala, profundamente, profundamente, Beto, ¿me ayudas atrás de ella? Por favor, tranquila, 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 siente la paz, siéntate tranquila, estás protegida, atrás de ti, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, dale, exhala, ¿estás haciendo efecto péndulo? ¿por qué? ¿por qué? de un lado, quiere soltar, y por el otro, no quiere soltar, y por un lado, se quiere permitir, liberarse, y por el otro lado, no quiere, entonces, está penduleando, entre sí, entre sí y no, ¿qué es lo que quieres hacer? es tu decisión, ¿qué es lo que quieres hacer? que esté en paz, pero también tienes que estar en paz tú, si ella no está en paz y tú no estás en paz, si no te ve en paz, se toman de las manos todos, por favor, ¿estás bien? ¿segura? Dios mío, cuidado, pido a la divinidad, que mande a la luz, todos mis juicios, mis memorias, y mis creencias, que permite, permita, que Margarita se vaya, alguien no quiere que se vaya, alguien quiere, quiere que se siga aquí, nadie, la liberan, la dejan ir, ¿sí? de corazón, con amor, con plenitud, sí, ahora te puedes ir, a seguir tu camino, hacia el otro lado del velo, donde te corresponde, te damos las gracias, por haber estado aquí, todos estos años, y habernos llenado, de plenitud y de amor, de habernos enseñado, el camino recto, pero es momento, de que te vayas, y nosotros, te lo permitimos, libero y suelto, permito que sigas tu camino, libero y suelto, permito que sigas tu camino, se te va a salir el corazón, si no liberas, libero y suelto, permito que sigas tu camino, libero y suelto, permito que sigas tu camino, permitimos que te vayas, libero mi culpa, libero mi culpa, doy las gracias, doy las gracias, bendito sea, bendito sea, el camino, hacia el otro lado, el camino, hacia el otro lado, en definitiva, los conmovedores momentos, que esta familia, compartió esa noche, con nosotros, nos reafirmó, una lección de vida, que todos tenemos presente, pero tristemente, no siempre solemos, llevar a la práctica, con las personas que amamos, disfrutar cada instante, valorar su presencia, y sobre todo, siempre expresarles, y hacerles sentir, lo importantes que son, en nuestras vidas, les agradecemos muchísimo, por abrir su corazón, por compartirnos un poco, de su historia, y también como, que sirva de ejemplo, creo que en este momento, más que nunca, hay muchas personas, que no lograron despedirse, de sus seres queridos, creo que está pasando, más comúnmente, de lo que imaginamos nosotros, y si esto, aporta un granito de arena, creo que eso quiere decir, que hicimos, bien nuestro trabajo, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, y que tengan buena noche, igual, un granito de la noche, gracias a ustedes, 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 Gracias.